Es que nunca estuvo entre manos. Siempre estuvo fuera de control. Siempre fue así. ¿Masielo? Sí, mi amor. Te voy a dar una idea. Para que entiendas cómo han sido las cosas. Ella, por ejemplo, nunca se ha conseguido un novio porque le guste. No, no. Ella busca un novio que a mí me disguste para mortificarme nada más. Ay, papá. No exageres. Nosotras ni siquiera sabíamos que ibas a venir. Pero sí es así. Estaba planeado. Por favor, ¿qué es que no me di cuenta? La idea era que cuando yo llegara me enloqueciera viendo a mi hija entrepiernada con un policía y dándole aceitunitas. Mira, monstruico, lo que pasa es que tú no viste lo que pasó cuando llegamos. No viste la escena de la aceituna, ¿sí? Que entre otras cosas te digo que fue un espectáculo, ¿no? Grotesco, ¿cierto, Rogelio? Terrible. Estos son los momentos en que uno se pone a pensar. ¿En qué momento debí tener mano dura y no lo hice? Porque ahora ya desafortunadamente no, ¿cómo se puede hacer nada? Claro que ahora unas buenas palmaditas no le sobrarían, ¿no? Pero no, ya no estamos en la edad de las palmadas y lo van a confundir por otro lado, tenga seguridad. Oye, ¿qué pasa? ¿Sucede algo en tu cuarto? ¿Por qué miras tanto por ahí? Nada. Ay, papá. Ven, ¿otro whiskycito? Pedro, ¿quieres? Bueno, acabamos. Eso sí, tiene que seguir las indicaciones del posoperatorio al pie de la letra. Muy juicioso. ¿Tengo? Yo lo único que tengo es que morirme. Solo espero que este procedimiento no sea la causa de su muerte, ¿no? Bueno, es decir, por alguna complicación, infección. Sí. Este, doctor, qué chistoso es que morirme, qué chiste, ¿no? Tiene sentido el humor, ¿no? Me cae bien, ¿sabe? Tiene personalidad, además. Se da cuenta que sí se podía, ¿no? ¿Se podía o no se podía? ¿Se podía? Cuando uno tiene una idea, hay que llevar hasta el final, doctor. Ese es el pensamiento de un ganador, ¿oyó? Eso sí tiene que cuidarse mucho para que el cicatriz esté bien, ¿no? No me preocupo, además usted es muy famoso. Muy famoso y muy prestigioso. Todo el mundo habla de la cantidad de operaciones que le hizo a la colombina, ¿no es cierto? Ah, sí, usted va a quedar para la colombina. Le quedó lindo. Sí, sí, eso dicen, que hasta papito le quedó. ¿Sabe una cosa? Cuando tenga tiempo, voy a venir acá a que usted me haga un trasplante de cara. No importa que me salga más cara que esto. Lo que sé es que voy a escoger otro tipo, ¿por qué? O también podría traer la foto de alguien famoso así como, por ejemplo, Alejandro Hernández. ¿Pero cómo se le ocurre a usted, care niña? El talento no se puede trasplantar. Además, no se puede jugar tampoco con el talento, con gente que nos hace sentir bien el corazón, como ellos. Es que falta de principio es la suya, ¿no? Sí se podrá con una foto de otra. No, es que eso no es un trasplante, es una cirugía reconstructiva. ¿O sea que usted cree que yo tengo la cara destructiva o qué? No, 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 no. Pues ya vuelté usted a vanidoso, ¿no? Qué verra. ¿Usted cree que yo soy vanidoso? No, esto no es cuestión de vanidad, esto es cuestión de necesidad. Uy, mi amigo está como sangrando demasiado, ¿y por qué? Eso es asqueroso. Es que cuando usted lo mató, pero eso le reventó el aborte, eso lo sangra mucho. Entre otras cosas, ¿qué se va a hacer con el cadáver? Porque ya el personal está por llegar. Pues toca lo de siempre, echarlo en un potrero. Claro, pero sí, hay que quitarle los dientes antes, ¿no? Claro, para que no lo reconozca. Oiga, doctor, vea, hay este muchacho donde usted lo ve, tan buena gente y todo, pero estaba solito en este mundo, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿Usted nos colabora con lo de los dientecitos? Sí. ¿Sabe qué va a hacer? Le va a hacer la cuenta del banco, le va a quitar la tarjeta de crédito, le va a quitar los CDT, todo se lo va a quitar por desagradecida. Bueno, papá, yo creo que ya es hora de irnos a dormir. Mañana hablamos de todo el tema sin traguitos en la cabeza, ¿te parece? ¿Qué tal el tonito? El tonito en que me dice que el apartamento es de ella. ¿Puede ir? Ah, claro que sí. O si no, regalen el apartamento, o es que su bolsa se va a quebrar ya. No, señor. Pero sí voy a hacer algo más importante, ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a llamar a un cerrajero, para que cambie las guardas, no pueda entrar al apartamento, y entonces ahí sí va a cambiar el tono, como que me está hablando últimamente. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Tómalo con calma, porque Lina tiene razón, ¿sí? Y con el temperamento de esa niña, entonces vas a tener que hacer las paces. Tiene toda la razón, Pedro, escúchalo. Porque si tú te vas de guerra a muerte con ella, ¿sabe lo que hace tu niña? Al día siguiente se deja embarazada del policía para mortificarte. Sí, es que ella sí es así, pues. Bueno, ya. Ya. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Hay algo en tu cuarto o qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué miras tanto ahí? Porque tengo sueño, pero si quieres, siéntate, te traigo otro trago. Ven, te sirvo otro gusto. Sírveme, sírveme. Sírveme, otro trago. ¿Para dónde vas? Pero si te dije que allá no hay nada, ¿por qué eres tan terco? Pues que también tienes tu guardadito allá en el cuarto mugris. Ya no más, papá. Sí, por favor, pero ¿qué es lo que estás buscando, ah? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Nada. Quítate. Perdóname, ¿pasi? Que te quites de ahí. Perdóname. ¿Por qué estabas pidiendo perdón? Dime algo que tenga sentido, porque estoy perdiendo la paciencia. Perdón, por... por el desorden. ¡Ey! Por no cuidar a Verónica, por no reprenderla. ¿Te das cuenta por qué yo adoro a mi princesa y es la luz de mis ojos? ¿Pero por qué tanto misterio, mi amor? Te comportabas como si tuvieras a alguien escondido ahí. Cualquiera hubiera pensado. Mi papá, tú pareces que no me conocieras. Yo desde chiquita siento cosas, oigo cosas. ¿Pues sí? ¡Persígalo, persígalo! ¿Persígalo a quién? ¿La moto de la policía? ¡Oh, hermano! Yo el carro no lo puedo dejar solo. ¿Qué tal que sea una estrategia para robármelo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mi hija es muy sensible y por eso necesita cuidados muy especiales. No te preocupes, mi amor. Tú no tienes que pedir perdón por nada. Por nada. Mira. No me están tiernas.